Bienvenidos a este segmento de ATC 10, 100%, se van a aceptar para el calentamiento, vamos a iniciar con un trope diagonal, eso es, vamos, movimiento diagonal, volvemos, y ahora vamos, centro, y cambiamos de naturalidad, eso es, muy bien, excelente, perfecto, ya vamos de ahí, centro, ya la movimiento circular en la cadera, y resuelve el espacio, perfecto, ahora hacia el otro lado, excelente, muy bien, ahora cambios de peso, vamos, pierna derecha, eso es, muy bien, vamos, seguimos, excelente, ahora flote, sin movimiento de puñeco, eso es, ahora hacia afuera, perfecto, y ahora para la cosa principal, voy a colocar esto por acá, resaleando, iniciamos con escaladas, con escaladores, vamos a la recta, tensión de cabeza, recabele, tome fuerte, no la central estable, eso es, las bellas manos más cercanas a las piezas posibles, pero no toman, eso es, y descansamos, 3, 2, 1, vámonos, de nuevo, igual, nuevo movimiento, eso es, perfecto, vamos, seguimos, espalda recta, excelente, descansamos, descansamos, y 3, 2, 1, vámonos, de nuevo, iniciamos, perfecto, vamos, vamos, seguimos, seguimos, vamos, seguimos, seguimos, vamos, seguimos, eso es, vamos, un poquito más rápido, perfecto, perfecto, y descansamos, ahora, vamos a cruzar, pierna, derecha, vamos, acá, cruzamos, eso es, excelente, perfecto, y descansamos, eso es, muy bien, nos vemos, igual, pierna derecha, cruzada, 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 eso es, vamos, cruzamos, cruzamos, eso es, perfecto, espalda recta, y descansamos, eso es, ahora que veamos, pierna izquierda, cruzada, vamos, cruzada, eso es, vamos, muy bien, cruzamos, 3, 2, 1, descansamos, y volvemos en 3, 2, 1, vámonos, de nuevo, arriba, cruzamos, y descansamos, y volvemos, y volvemos, pierna derecha, eso es, igual, último movimiento, excelente, eso es perfecto descansamos voy a ponerlo en el tránsito y vamos perfecto, vamos a seguirmos espalda recta cruzamos eso es perfecto, descansamos y cambiamos de piedra eso es vamos igual eso es vamos, empezamos bien eso es perfecto muy bien tres, dos, uno descansamos y ahora vamos a llegar a la rodilla al brazo contrae vamos de frente eso es bien perfecto y descansamos eso es y volvemos la pierna aquí va eso es perfecto y tres, dos, uno descansamos eso es cambiamos de pierna y vamos igual eso es seguimos eso es vamos con ganas eso es tres, dos, uno descansamos y tres, dos, uno vamos y luego eso es vamos perfecto excelente vamos, vamos seguimos tres, dos, uno perfecto y ahora volvemos pierna derecha igual perfecto y despegamos el brazo contrae eso es eso es descansamos y igual seguimos con la misma piedra perfecto vamos 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 eso es vamos excelente seguimos con la recta ya lo saben uno tres, dos, uno descansamos y cambiamos de pierna y vamos perfecto vamos seguimos seguimos eso es eso es tres, dos, uno descansamos eso es y volvemos perfecto vamos seguimos eso es vamos para la recta y descansamos descansamos eso es para imponernos entre el descuento superior y vamos para invertir y descansamos y descansamos eso es perfecto y vamos nuevamente nos acortamos y vamos alternando y perfecto eso es tres dos uno descansamos descansamos y volvemos en tres dos uno arriba eso es dos pies los topes en el piso siempre arriba excelente tres dos uno eso es muy bien ahora volvemos igual eso es vamos seguimos perfecto eso es bien y descanso y vamos una más eso es vámonos excelente perfecto vamos seguimos seguimos eso es vamos la última perfecto vamos tres tres dos uno perfecto ahora vamos de pie y vamos a utilizar la manguerna un poco pesadita quedamos un pie de apoyo y la manguerna queda del mismo lado en pie de apoyo mantenemos ahí vamos flexionar la otra pierna como se prefiera ahora cambiamos bien pie de apoyo la pierna zona central estable vamos flexionar eso es perfecto ahora vamos pie de apoyo la pierna al lado contrario eso es la central estable da igual cambiamos eso es perfecto ahora para secar vamos el brazo con el saldo de la cabeza flexionar eso es cambiamos perfecto la mano abajo la pierna está el pecho y eso las piernas con las piernas espero que les haya encantado la sesión del día hoy nos vemos en un próximo video que antes de 10 100% sola central no 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 no